Los alumnos del IES Valsequillo y los mayores del aula del mayor del municipio han realizado hoy un recorrido dentro del proyecto de Historia Viva, una experiencia interesante y enriquecedora para todos. Nos parece bastante interesante que distintas materias del instituto hayan organizado actividades que nos permiten conocer los itinerarios del municipio de Valsequillo y también las distintas tradiciones que han venido imperando dentro de esta zona. Esta ruta se ha iniciado en Las Casillas donde se les ha ido explicando a los alumnos in situ los caminos por los que se transitaban el pasado y donde la nueva generación ha aprendido cómo vivían nuestros mayores. Lo que más me ha gustado es caminar con mis compañeros, ver el paisaje y que el hombre nos ha hablado de que vivía en una cueva y que decía que la temperatura estaba bien, que en verano no hacía ni mucho calor ni mucho frío. Caminar, ver el paisaje y conocer nuevas tradiciones. El barranco de San Miguel así como el molino y la mina de los llanetes fueron hoy también lugar de paso. Lo que se pretende en esta fase es recuperar la historia de los lugares de Valsequillo, anécdotas que a veces no encontramos en los libros. Creo que es muy interesante sobre todo porque ayuda a los chicos a conocer la naturaleza de primera mano, viéndola, pateándola y porque se aprovechan de la información que le pueden aportar los mayores que es mucha, su experiencia, su sabiduría popular. La actividad ha concluido con un encuentro entre los mayores y los estudiantes donde los más jóvenes han podido ver cómo se elaboraba el queso, cómo se tendía la ropa antiguamente o el arte de la cestería. Gracias. Gracias.